Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes a toda la audiencia que se encuentra en Europa, particularmente en España. Mi nombre es Sila Arteaga y soy una moderadora de la comunidad de Cisco en Español. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos de Cisco. El día de hoy, la verdad es que estamos bastante alegres y emocionados. Este es el último evento de este año 2018, gracias a todos los que nos acompañan hoy día. Y bueno, en esta emisión vamos a hablar de CLOS, una arquitectura del siglo pasado en los data centers del futuro. Aquí vamos a hablar de la evolución de data centers y las opciones que hay ahora y que se acercan al futuro. Mil gracias. Bueno, antes de iniciar, me gustaría compartir con ustedes algunos eventos y novedades o noticias que tenemos de parte de la comunidad. Primeramente, bueno, recordarles o mencionarles a ustedes que es su primer evento, que nosotros vamos a tener un foro relacionado a este evento después de este webcast. Es decir, hasta este viernes 21 de diciembre, si ustedes tienen alguna duda relacionada a este tópico o todo lo que Guillermo hable, ustedes pueden colocarla en este foro y Guillermo va a estar apoyando a contestar esas dudas. O por ejemplo, si una hora después, un día después, se quedaron pensando en algo que Guillermo mencionó, ustedes pueden poner la duda ahí y se va a contestar. De igual forma, si es que llegamos a tener una gran cantidad de dudas que no logramos cubrir, las preguntas se van a colocar y contestar en este foro. Estos eventos, noticias o cosas que estoy mencionando van a estar colocadas en el panel del chat. También me gustaría invitarles a un pregunte al experto en inglés. Es un foro también conducido por el VIP David Peñalosa. Él está aquí resolviendo todas las dudas relacionadas a la introducción al diseño de redes. Entonces, este va a estar también hasta el viernes 21 de diciembre. Está disponible en inglés en la comunidad global. La liga estará disponible en el chat también. Y bueno, pues tenemos también el último pregunte al experto en español de nuestra comunidad de habla hispana. También disponible hasta este viernes 21 de diciembre. Este evento está abierto para clientes y para partners, pero tiene un tema bastante interesante. Hablamos de lo que es multicast routing. Aquí se comparan los modelos de operación, que cada uno de ellos tiene un método de configuración diferente. Y también se habla de todas las mejores prácticas dentro de toda esta parte del ruteo. El experto José Fonseca va a estar contestando todas sus dudas. Y bueno, me gustaría a todos ustedes, por favor, invitarlos a que nos ayuden a calificar todo el contenido que ustedes encuentren en la comunidad en español. Aquí me refiero con esto. Por ejemplo, si ustedes ven algún documento, algún blog, algún video, o inclusive alguien contestó a su duda de buena forma, por favor califiquen esto con un punto de utilidad. Es muy sencillo. Aparece una estrellita en la parte de abajo. Solamente se le da un clic y de esta forma se da un punto de utilidad. O, por ejemplo, si les resolvieron su duda de forma muy acertada y concreta, pueden aceptar esto como una solución. Esto es muy rápido, muy sencillo. Y la verdad es que nos ayuda a reconocer los esfuerzos de los demás y a identificar el contenido de calidad. Y bueno, muchas veces la gente nos cuestiona y nos pregunta que para qué sirve todo esto. Se siente bien que alguien nos dé un punto de utilidad que nos ayude. Pero a nosotros, ¿en qué nos funciona? Bueno, en la comunidad tenemos sistemas de reconocimiento y de awareness en los cuales nosotros reconocemos a todos aquellos que están apoyando a la gente, que publican documentos o que hacen eventos. Entonces, hacemos uno cada mes y también hay muchos programas muy grandes y pueden llegar a convertirse, por ejemplo, en un Cisco Champion como Luis Guillermo o también en un Cisco de cine de VIP como es David Peñalosa. Y bueno, a todos los que están con nosotros hoy día, me gustaría agradecer primeramente por su asistencia. Les voy a platicar un poco cómo es la dinámica. Yo voy a terminar de dar esta introducción. Posterior a esto, Guillermo va a estar dando toda su presentación. A lo largo de la presentación, ustedes van a poder estar haciendo preguntas en todo momento. No se queden pensando, tengo que esperar a que Guillermo termine de hablar. Y también vamos a tener algunas polling questions directas. Al final de la sesión, también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en vivo, en donde algunas de las preguntas que ustedes nos dan como asistentes, las vamos a leer en vivo y vamos a desarrollarlas a más detalle. Y bueno, para ya empezar un poco más aquí dentro de la materia, vamos a hablar de nuestro oponente. La verdad es que es un gusto y un placer poder trabajar con él. Su nombre es Guillermo Ruiz. Él es un ingeniero en telecomunicaciones con más de 14 años de experiencia en el área de IT. Y él actualmente trabaja como contacto principal de ventas en Oracle, en el grupo de Oracle Cloud. Sin embargo, nosotros lo deseamos como un Cloud Evangelist. Anteriormente ha trabajado en Huawei Technologies, en CSC, Telefónica e Ingenia, entre otras. Tras más de una década de experiencia en el ramo de IT, de IT, perdón, y con una trayectoria profesional en más de 30 países. Así es, es todo un trotamundo. Hoy se especializa en infraestructura de servicio como el IAAS. Guillermo cuenta con diversas certificaciones, desde CSNP, CCDB, Certified DC Networking Infrastructure Design Specialist, BCPB6, perdón si no pronuncio bien esta, y DCB. También cuenta con BCP Cloud, BCSA, NPS, NPSS, Oracle Cloud Infrastructure Certified Architect, y Rackspace Cloud U, entre otras. De igual forma, Guillermo ha sido galardonado con distintos reconocimientos, como ser un VMware V Expert y el OC Champion. Este año también fue nombrado como un Cisco Champion, por todas las grandes contribuciones que ha dado a todos. Guillermo, muchas gracias y bienvenido a esta sesión. Muchas gracias, de decirla. Gracias a ti. También contamos con el experto David Peñalosa, varios de ustedes lo conocen, ha estado bastante activo en este año en la comunidad. Él es también un Cisco Champion en VIP, y va a estar acompañando a Guillermo a resolver todas las dudas mientras él está presentando. Ahora bien, David Samuel Peñalosa Cejas, que es un hombre más completo, trabaja como un Senior Network Consulting Engineer en Verizon Enterprise Solutions en República Checa. Él anteriormente ha trabajado como Network Support Specialist en IBM Client Innovation Center, también en República Checa. David es un experto interesado en todo lo que le concerne a las redes, pero se enfoca principalmente en los centros de datos, las redes empresariales, y en el diseño de las redes en general, incluyendo SDN. A lo largo de su carrera, pues David ha sido reconocido como un Cisco Champion y también como un Cisco VIP de Cisco Learning Network. Cuenta con las certificaciones de CSNP, en Routing and Switching, CSDP, CCNA Security, CCNA CyberOps, y CCNA en Service Provider. Muchas gracias, David, por estar con nosotros hoy día y bienvenido a esta sesión. Una vez más, un honor estar acá y ahora del otro lado de la valla, ya no hablando, sino siendo en Cuestion Manager y bueno, muy contento de estar acá. Muchas gracias a todos por venir o por asistir. Gracias a ti también por la oportunidad, David. Bueno, como ya habrán escuchado, David va a estar apoyando a contestar todas sus dudas durante la sesión. Y bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Bueno, si alguno de ustedes quiere darle un vistazo más a detalle a la presentación que Guillermo va a estar dando hoy día, ustedes pueden visualizarla en la comunidad. Ahí pueden darle un vistazo mucho más profundo. Nuevamente, ustedes pueden hacer sus preguntas en todo momento. Nada más aquí me gustaría hacer una pequeña indicación. Ustedes, por favor, les pedimos que hagan las dudas relacionadas al tópico o a todo lo que está hablando Guillermo en el panel de preguntas que es PIR, si su WebEx se encuentra en español o Q y A si se encuentra en inglés. Esto nos ayuda a nosotros a manejar mejor las preguntas y poder contestárselas a buen tiempo. Ahora bien, si ustedes tienen dudas de logística, como por ejemplo, mi audio no está funcionando bien, mi pantalla se pausó o quiero contactar a alguno de los que estamos aquí en particular, por favor, háganlo mediante el chat. Y bueno, pues finalmente no tengo nada más que agradecerles nuevamente a todos por su asistencia. Desearles que aprendan muchísimo de esta sesión que trae temas bastante buenos y todos en castellano y darle las gracias a Guillermo y el micrófono. Guillermo, por favor, adelante, puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias, Hilda. Aquí estamos. Bueno, dar las gracias a Hilda y a la comunidad Cisco por facilitar este foro. Y hoy nos gustaría hablar de arquitecturas cloud como un diseño de los años 50-60 que apareció para las redes telefónicas. Se utiliza a día de hoy en grandes datacenters y sobre todo en toda la parte de cloud providers. Al final del evento, como comentaba Hilda, tendréis la oportunidad de ganar una playera con este diseño que hemos hecho y espero que os guste. Mi nombre es Guillermo Ruiz. Ya os han contado, bastantes años alrededor del mundo dando vueltas, especializado en desplegar redes en datacenter para Fortune 500 y desde el 2011 involucrado en el diseño y despliegue de entornos cloud en distintas compañías. Algún día aspiro a ser CCDE. Aprovechar hoy para hacer preguntas porque tenéis a David Peñaloza que en breve será CCDE, ya ha hecho su examen y tendremos otro compañero certificado en la comunidad. Y comenzamos. Así para abrir el, para romper el hielo, o una pregunta sobre los tipos de sobresuscripción que tenemos en la red. Damos aquí una opción para que penséis, digáis más o menos dónde normalmente podemos encontrar sobresuscripción. Bueno, un poco la agenda, hablar un poco de la evolución de los datacenters. Nos tomaremos una visión desde el principio y cómo ha evolucionado todo. qué retos nos hemos encontrado con las arquitecturas tradicionales de tres niveles, de acceso, agregación, distribución y core. Y luego, cómo CLOS se ha adaptado a la nueva era en función de los nuevos patrones de diseño que estamos viendo en las aplicaciones y cómo los nuevos requerimientos nos hacen cambiar los patrones de tráfico dentro del datacenter. Veremos un poco el tipo de arquitecturas CLOS y qué consideraciones de diseño solemos tener. Un ejemplo a nivel de cómo se configura el routing, qué opciones tenéis para elegir y cómo encajan todos los servicios de red, de firewalling, load balancer, etcétera, en esta arquitectura. Pues aquí tenéis una imagen de lo que era pasar de un datacenter en el que teníamos que supervisar manualmente todos los procesos, tenías relés, conmutadores electromagnéticos, válvulas de vacío, etcétera, a los de hoy en día. Automatizados y futuristas. Hoy en día se habla de hiperconvergencia, no sé si ese término se oye mucho en la comunidad LATAM, en la que un software define toda la parte de infraestructura, se monta sobre un servidor y tienes toda la parte de networking, almacenamiento y virtualización corriendo sobre lo mismo y ejecutado por el mismo software. Y es curioso cómo el concepto de datacenter no surge hasta finales de los años 50 y llama la atención porque la empresa que fue la pionera en desarrollar todo este concepto de datacenter fue American Airlines cuando creó su primer sistema de reservas. como dato curioso. Un poco la evolución, todo parte desde el año 45 más o menos donde el ejército americano para variar casi todas las evoluciones que hemos visto en computación e internet aparecen primero por defensas y temas armamentísticos. Era lo que llamaban ENIAC que era una máquina que pesaba como 30 toneladas y hacía falta hasta 6 operadores para llevarla a cabo. Y lo curioso de esto también es la función que desempeñó esta máquina que fue la con la que se hicieron todos los cálculos para la creación de la bomba de hidrógeno. Unos años después aparece el primer disco duro comercial de la historia desarrollado por IBM era el enorme Ramac 1 si veis ahí lo están descargando de un avión con maquinaria pesada esto tenía como 50 discos de 24 pulgadas y ya que no sabéis cuánta era la capacidad de este disco duro 5 megas curioso, ¿eh? Luego a partir de los años 60 la primera computadora diseñada específicamente para virtualización aunque hoy en día hablamos de cloud computing y virtualización las mainframes de IBM fueron las primeras que realmente aplicaban este concepto de virtualización desapareció el concepto entre los 80 y los 90 y volvió a retomarse en los finales de los 90 a principios de los 2000 cuando aparecieron otras compañías como VMware, etc. con todo el tema fijaros un poco la evolución del almacenamiento como en el 79 teníamos discos duros de 250 megas a mega el kilo eran enormes aparecieron luego las cintas y luego ya el primer disco de un terabyte y solo pasaron 50 años desde que tuvimos los primeros 5 megas hasta un tera y a lo que tenemos hoy en día ahora prácticamente todos los servidores en datacenters y cloud se montan con tecnología de non volatil memory express es el siguiente nivel a SSD y fijaros los datacenters el cambio que han tenido incluso si de google lleno de colorines tenéis ahí hoy en día en los datacenters lo que se mide mucho es la medida de eficiencia lo llamamos user effectiveness que intentamos todos que sea cercano al 1 para lo que no lo sepáis pues la energía total del datacenter dividida entre la energía consumida por los servidores empresas como google y facebook que diseñan sus propios datacenters tienen un púe cercano al 1.12 pero claro para ello tienes que diseñar y desplegar estos datacenters en puntos remotos si veis algunos están en el norte de Finlandia donde los ingenieros van a trabajar con rifles porque le salen usos en medio del camino etcétera busca puntos donde puedas utilizar y sacar el máximo provecho de los recursos naturales que te rodean ¿no? ¿y en qué punto estamos a día de hoy? pues en este breve recorrido por la historia vemos que todo ha cambiado ¿no? incluso las arquitecturas de red esto es lo que se vería o cómo se ven los datacenters por fuera es un edificio pero por dentro tienes generadores de corriente refrigeración PDUs racks cableado y equipamiento si veis esta es la imagen del datacenter de Cisco en Richardson hay un tour virtual yo os recomiendo verlo porque es bastante interesante ver cómo está construido pero ¿sabéis cuál es la diferencia entre un datacenter de cliente y un datacenter de un proveedor cloud? todo se reduce a la economía de escala ¿cómo de grande puedo desplegar mi datacenter? normalmente siempre estamos limitados en el diseño por la cantidad de corriente que somos capaces de obtener de ese datacenter pero para que os hagáis una idea un nodo de cloud puede tener un tamaño entre 50.000 y 200.000 servidores y aproximadamente más de un millón de puertos de red como veis en la escala para dar suministro de corriente a todos esos equipos pues hay que tener muchas consideraciones en el capacity planning lo primordial de todo esto es cómo escalan los servicios podemos tener servicios que están desplegados en una decena de servidores o algunos otros que pueden tener decenas de miles de servidores corriendo por detrás una de las cosas que nos preguntan mucho o lo que solemos ver es que la gente piensa que lo más caro de un datacenter es la parte de suministro de corriente pero casi la mitad del coste cuando lo montamos se lo llevan los servidores si además le añades la parte de red te vas al 60% del total por eso muchos de los fabricantes de cloud se fabrican sus propios servidores si habéis oído hablar de la iniciativa de open computing para poder minimizar toda la parte de CAPEX y en el objetivo al final del diseño en datacenter es maximizar el uso de cada dólar invertido algunos de los secretillos que tenemos nosotros cuando montamos esto la utilización de CPU por ejemplo en el datacenter suele oscilar entre un 10 y un 30% es lo que consideramos bueno y hay sobre todo muchos servidores que no hacen nada que están sin utilizarse la causa de todo esto por ejemplo es la adquisición de servidores que lo hacemos de Igos a Breva se hacen por cuartes con lo cual hay que provisionar de antemano el ratio de crecimiento que esperamos tener en los próximos cuartes y luego reasignar servidores entre servicios no es nada sencillo y además cada cliente cuando tiene sus servidores lo consideran como en la película del señor de los anillos su tesoro nadie quiere encontrarse una situación en la que crecen y no disponen de capacidad con lo cual hacen acopio de esta infraestructura incluso si no la van a tener que utilizar así que vamos a ver lo que nos interesa sobre todo la parte de networking tradicionalmente hemos desplegado redes de nivel 2 basado en modelo de tres capas acceso agregación y core si miramos de abajo arriba sueles tener bilans en cada switch de acceso y ejecutas protocolos tipos HSRP para asegurar la redundancia en la red en otros fabricantes URRP y en los cores toda la parte de routing para interconectar los distintos pods o dar acceso al exterior cada pod está redundado con múltiples enlaces a los switches de agregaciones y en los cores suele estar una pareja de equipos normalmente en datacenter solíamos ver los catalys 6500 con dos control plane conexiones redundadas etc los problemas que se podían derivar de esta arquitectura eran sobre todo los bucles y las tormentas de broadcast utilizábamos el spanning tree para evitar bucles y el traffic storm control en aquellos equipos que tenían esa funcionalidad para evitar que los puertos de la LAN se pudieran ver interrumpidos por tormentas de broadcast multicast etc etc por el tiempo apareció la tecnología de clustering clustering vss virtual switch system lo que hacía que dos switches físicos se vieran como un único switch esto reducía la complejidad de la arquitectura y todo el overhead en la gestión de los equipos ya solo tenías una sola configuración una sola interfaz de gestión para los equipos cualquier update que esto era fundamental que hiciéramos en la configuración se sincronizaba automáticamente entre los dos chasis lo mejor de todo todos los enlaces activos pasas a que los dos 6500 pudieran hacer forwarding del tráfico en activo activo no había que comerse la cabeza pensando en los esquemas de balanceo de bilans utilizando protocolos de redundancia de primer salto FHRP o múltiples IPs por su red una para el router activo para el stand-by la IP virtual o incluso el spanning tree de hecho en lugares del spanning tree solíamos utilizar MEC T-Chasis F-Channel que soportaba agregación de enlace LAC-P o agregación de puerto PAG-P todo se vuelve mucho más sencillo conforme va evolucionando y van apareciendo tecnologías que nos permiten esta virtualización ¿y qué pasa con la convergencia? la convergencia en caso de fallo cuando teníamos esto venía a rondar los 200 milisegundos existen variantes de este modelo de tres capas o aquel donde estás colapsando toda la parte de core y agregación en un único suite de switches esto sobre todo lo empezamos a hacer con la aparición de los Nexus 7000 que nos permitía definir múltiples virtual data centers VDCs y eso fue lo que se convirtió en nuestro día a día menos equipos a gestionar menos conexiones de red y como veis seguimos simplificando la arquitectura para eliminar toda esa complejidad de red con los Nexus pasamos a utilizar los virtual port channel que era una tecnología similar a VSS y además cumplíamos con uno de los requisitos que nos suelen imponer siempre los CIOs que es reducir toda la parte de CAPEX y OPEX de inversión y operación hoy en día nos encontramos con las arquitecturas CLOS el nuevo modelo basado en Spine y Leaf pero antes de entrar en detalle sí que me gustaría ver cuáles eran los retos que hemos estado viendo en el modelo tradicional en este caso por ejemplo si un switch en una VLAN en el dibujo pongamos el camino verde una VLAN verde quiere hablar con otro en la misma VLAN se inicia un broadcast para buscar esa dirección en las tablas ARP el broadcast se propaga a todos los switches de la red donde la VLAN está configurada se contiene en su dominio y los problemas de esta arquitectura es tener el switch en el nivel 2 por toda la red el Spanning Tree sobre todo la convergencia la convergencia Spanning Tree siempre ha sido muy lenta y nos creaba problemas de comunicación en grandes entornos y no solo eso además surgen problemas de capacidad si te quedas sin puerto en los Core por ejemplo solo teníamos dos opciones o comprabas una tarjeta nueva obtenías una ventana de mantenimiento y te la instalabas por los riesgos que ello conlleva de mantener un equipo en activo mientras trabajas sobre el otro y que ese equipo en activo tenía que coger toda la capacidad restante del otro equipo o reemplazar directamente ese equipo por otro incluso mayor o montar un nuevo pod para hacer toda para expandir toda esa capacidad así que la escalabilidad tampoco era una de las características principales sin olvidar toda la parte de configuración de nuevos direccionamientos de red en la infraestructura si quiere añadir más espacio para poder crecer y además de todo esto solíamos tener múltiples protocolos desplegados lo que aumenta la complejidad de gestión y toda la parte de troubleshooting y un tema importante la sobresuscripción que esto lo veremos ahora en unos momentos aquí tenéis un ejemplo típico del paleolítico un pod con spanning tree en caso de perder un switch pierdes la mitad de la capacidad solo de pensar que hemos vivido con esto es recordar viejas pesadillas tipos de sobresuscripción tenemos tres tipos puerto switch y de red y en el nivel de puerto podemos decir que la sobresuscripción se da cuando la capacidad de entrada excede la capacidad de salida por ejemplo tengo 48 servidores con conexiones a 10 gigas necesitaría al menos 480 gigas de capacidad hacia los switches de agregación para no tener sobresuscripción pero si el switch tiene solo dos enlaces de 10 gigas y me hacen falta esos 480 al final tienes una sobresuscripción de 24 a 1 como si divides 480 gigas entre los 20 gigas que tienes de tráfico de subida tenemos luego el de switch que ocurre a nivel de equipo cuando el ancho de banda total de conmutación es menor al ancho de banda agregado de forma simultánea por todos los puertos de entrada esto normalmente lleva a rendimientos parciales del line read de algunos puertos de acceso para explicar un poco el line read que a lo mejor es una terminología que no suena o que lleva confusión en muchos sitios yo me gusta poner el ejemplo de un switch de 12 puertos de 1 giga y cojo esos 12 puertos y los multiplico por 2 para transmisión y recepción tengo un total de 24 gigas si el backplane de ese switch tendría que tener una capacidad de 24 gigas para que el switch pudiera reenviar todo el tráfico oiréis también el término de non-blocking que viene a ser lo mismo el ancho de banda interno del switch que es capaz de gestionar todos los anchos de banda de los puertos a máxima capacidad de forma concurrente y por último la parte de red que tiene lugar cuando el tráfico pasa por múltiples equipos en la red hablamos de una red jerárquica cuanto más alto subes desde acceso hacia los cores mayor es la consolidación y la agregación del ancho de banda y como resultado ese ancho de banda siempre será mayor que el de salida acabamos de hablar de non-blocking pero el proceso inverso de la capacidad de la encho de banda de entrada y salida está disponible a nivel de puerto pero el switch es incapaz de hacerlo es lo que llamamos blocking esto se suele producir por la ineficiencia del hardware incluso de los buffers por los que se han construido diseñado estos equipos si tenéis la oportunidad y le echáis un vistazo a los últimos Nexos 9300 veréis la capacidad de backplane que tienen y todo el buffer que la verdad que sorprende bastante y muy adaptado a los nuevos tiempos sacando ya equipos de 400 gigas por puerto como veis tenemos una red jerárquica con redundancia uno más uno tienes un par de equipos de switches de acceso otro par de agregación así como en los cores cuanto más alto en la pirámide más tráfico hay que soportar más caros son los equipos y más esfuerzo hay que hacer para la alta disponibilidad un fallo en los niveles superiores perder un topo de rack que en un momento me da igual porque el impacto es mínimo pero perder un core me supone un gran problema por eso no solemos gastar mucho mucho dinero en tener equipos con todo tipo de funcionalidad que nos aseguren que no hay fallos alta disponibilidad resiliencia redundancia etcétera etcétera los servidores suelen conectar a 1 o 10 gigas los switches de acceso de ahí hacia arriba a 10 o 40 utilizando combinaciones de fibra y cobre tenéis los cables pasivos de 10 gigas que suelen ser mucho más baratos que meter los FP de fibra cada rack suele tener en torno a unos 20 servidores porque los pods por lo que los pods pueden tener 4.000 servidores por pod en un dominio de nivel 2 pues imaginaos hasta los 200.000 de los que hablábamos al principio las primeras slides por otro lado esa capacidad de ancho de banda se está incrementando recientemente Cisco anunció los de 400 gigas y estamos viendo que otros fabricantes también se están apuntando al carro de aumentar la capacidad de ancho de banda en los puertos con las aplicaciones de hoy en día este modelo de data center pues al final puede llevar a tener bastante sobresuscripción que es lo que vemos en muchos entornos y sobre todo latencia tener en cuenta que sobresuscribir los hosts conectados a los switches de acceso es una práctica más que habitual en los data centers de cliente uno de los temas de los problemas es el crecimiento dinámico de aplicaciones muchas veces la arquitectura desplegada impide que esto ocurra pongamos que tengo un balanceador de tráfico en la imagen las letras LB en pequeñito el cuadrado negro que sirve a los racks en naranja estos racks tienen un servicio en concreto y si necesitó más capacidad en ese servicio podría intentar añadir un rack que esté sin usar en otro pod vamos de la imagen de la derecha lamentablemente no podría hacerlo porque los balanceadores normalmente lo complican todo lo complica todo a no ser que le metas virtualización por encima y acabes utilizando los F5 con eSessions y nuevas Macs virtuales de un lado a otro hablamos a nivel de servicio en la arquitectura normalmente los balanceadores lo que quieren es esparcir el tráfico o distribuirlo son los servidores que están en la misma VLAN debajo de ellos además tiene esto la parte de IP que la determinan los routers de acceso a cada pod o sea imaginar la reconfiguración que tengo que hacer aquí a nivel de IP y los enlaces trung que tendría que añadir para permitir esa movilidad del servicio suele ser un proceso manual que está sujeto a posibles errores quien toca se equivoca y es muy lento a la hora de implementarlo porque requieren mucha mucha atención las ventanas de mantenimiento se suelen aumentar precisamente para esto y si tienes encima algún problema toda la parte de rollback tiene que estar incluida durante esa ventana de mantenimiento con lo cual lo complica y hace que se convierta en un reto por otro lado las VLANs en un entorno de nivel 2 te permiten aislar los distintos servicios cada uno en su propio dominio pero este aislamiento es a nivel de alcance de reachability si de repente me encuentro que un servicio en este caso los racks negros que está teniendo un mal día y genera demasiado tráfico en la red no hay nada en la configuración de nivel 2 que me permite evitar que ese impacto no afecte en el rendimiento de otros servicios al final compartes ancho de banda y no tienes un traffic shaper en el que me pueda limitar a 10, 100 etcétera etcétera y por último cuanto más subo en la pirámide al final se trata de escalar menos y menos capacidad tengo para cada servidor ¿no? normalmente vemos sobre suscripciones de 10 a 1 o incluso peores pensaréis ¿por qué no coge servicios de un POT y lo distribuye entre otros POT? podría valer pero es algo que no nos interesa en el sentido de que aquellos servicios que se encuentran alejados de la madre nodriza del servicio principal donde está podría tener un impacto negativo en el conjunto del servicio al introducir degradación ¿no? normalmente siempre intentamos que todo esté junto redundado pero junto hay dos tipos de aplicaciones para que os hagáis una idea de lo que vemos normalmente que corren en el datacenter aquellas que se presentan al exterior que son los frontales de cara a internet tráfico northbound southbound norte-sur suele suponer hoy en día un 20% del tráfico y luego todas las aplicaciones servidor a servidor temas de big data high performance computing que es tráfico este o este que es en torno a un 80 si yo para comunicar tengo que subir hasta arriba para poder bajar pues al final introduce latencia una escala y sobre todo con la sobresuscripción se torna en un problema si pudiera reasignar servidores de forma dinámica tendría una cosa como la que veis en el dibujo un panorama en la que tengo distintos servicios distribuidos entre distintos pero para garantizar la calidad del servicio tendría que hacer mucho traffic engineer para optimizar esos anchos de banda los enlaces al final son demasiados quebradores de cabeza sobre todo cuando hablamos de infraestructura de 200.000 servidores tener en cuenta sobre todo la capacidad y el dimensionamiento sobre el que trabajamos y si aún así decidís que vuestro data center a día de hoy para las cargas que manejáis no tenéis este tipo de problema quizás os asalten ciertas preguntas en el estilo de oye el modelo tradicional me permitiría utilizar un software define network un overlay de un SDN si porque al final es el SDN solo te introduces un overlay sobre la infraestructura lo que te permite abstraerte de todo lo que corre por debajo ¿qué ocurriría con la automatización? esta suele salir mucho porque lo que veis en blogs y por lo que apuesta la comunidad suele ser lo último de lo último hemos automatizado la última versión tal pero el concepto de automatización no es dependiente de la infraestructura ¿os acordáis del embed manager de los botes de Cisco? en el que podías configurar los scripts utilizando TCLTK pues aquí es lo mismo al final podéis automatizar todo al nivel que queráis utilizaréis luego orquestadores etcétera para poder tener un control sobre toda la infraestructura y no tener que ir saltando con scripts de Python uno a uno en cada equipo y deberéis pensar en adoptar nuevas arquitecturas todo esto de las nuevas arquitecturas va a depender sí o sí de los requerimientos que tengáis a nivel de negocio y de servicio hay tipos de patrones de tráfico en nuevas aplicaciones que modifican el comportamiento que tenemos en la red incluso el ancho de banda etcétera etcétera y segunda pregunta del día de las tres vaya vamos más rápido de lo que pensaba ¿qué protocolos de routing utilizarías en una arquitectura Clos de SpineLift link state protocols path vector os dejo ahí que penséis un poco y continuamos con la siguiente ¿qué puedo hacer? es la pregunta que nos solemos hacer ¿no? y aquí es donde entra Clos Clos nace bueno esto es del 38 pero realmente Charles Clos fue el primero que hizo una implementación física del tema en el año 53 él trabajaba en laboratorio el Bell hay muy pocas imágenes de Charles Clos de hecho esta es la única que podéis encontrar en internet la consiguió un compañero de otro fabricante que estaba interesado en el tema hizo preguntas y le mandaron esta del archivo ¿no? todo esto se diseñó toda la parte de Clos para la conmutación en las redes telefónicas si os acordáis de las pelis antiguas tenías al típico telefonista aquel tipo que después de solicitar y recibir el número del remitente empezaba a efectuar todas las conexiones de cable apropiadas para establecer esa conexión directa ¿no? esa centralita manual con el tiempo se sustituyó por una automática que utilizaba un conmutador de paso cada número que marcabas se ajustaba un dispositivo electromecánico con Clos eran imanes para conectar una línea de entrada a una línea de salida pero fijaos que con este diseño lo más curioso y lo que llama la atención es que hablamos de los años 50 llegaban a tener un SLA de dos horas de caída de servicio cada 40 años ahora tuviera yo eso en mis datos centrales de hoy la idea de esto era simple mover todas las decisiones lógicas a unos elementos de control común y te permitían que esos elementos de control pudieran ser reemplazados independientemente de los elementos para la conmutación de llamadas al final el modular fijaros como hoy en día tienes tus switches metes tus supervisoras las line cards y te vas adaptando conforme las necesidades te van surgiendo pues esta idea venía ya de mediados de los 50 y es lo que a día de hoy vais a ver desplegado en muchos data centers masivos o de cloud computing en este escenario los servidores se conectan a los leads y estos tendrían conectividad a cada uno de los spines cada lead tiene una conexión contra un spine y puedes tener un entorno sin sobresuscripción es decir el mismo ancho de banda de subida que de bajada en el ejemplo anterior si hablamos de 480 gigas a nivel de pod de servidores puedo tener 480 gigas de subida distribuidos entre los distintos spines como tengo una mayor cantidad de caminos para alcanzar cualquier host dentro del data center tengo mayor resiliencia resiliencia y resiliencia a veces cuestan las palabras de inglés a castellano y como veremos a continuación en el caso de perder un switch no se reduce drásticamente mi capacidad como tenía la parte de span el tree pero una cosa que es bastante interesante es la monitorización del estado de salud de mis equipos como saber que esto al estar conectados todos a todos si detecto que alguno no funciona como debería podría reiniciarlo sin tener gran impacto en la red el tráfico al final se redistribuye entre los que te quedan en el modelo tradicional se desplegaban los equipos por pares si tenía que reiniciar uno se me podían ir fácilmente cuando hablamos de equipos de agregación grandes 20 minutos hasta volver a tenerlo online y jugarte a tener un solo equipo disponible durante ese tiempo y que te ocurriese cualquier problema la verdad que era un sufrimiento para lo que nos tocaba hacer todos los cambios en el datacenter cualquier fallo y esto es una de las cosas de una red non-blocking cualquier fallo en un enlace o un spine me lleva a perder un 25% de la capacidad muy lejos de ese 50% que tenéis al principio si es un menor impacto normalmente se suelen desplegar de 8 a 16 caminos utilizando SMP y Qualcost Multipath para mitigar la caída de un enlace que luego lo veremos también más en detalle ¿qué pasaría a nivel de escalabilidad? si necesito más puertos para un host tan sencillo como añadir otro lift pero si quiero acelerar los tiempos de flujo lo que llamamos el flow completion time pues al final añades más backplanes y consigues redistribuir la carga entre todos los spines por lo cual esto sí que me permite crecer y crecer la escalabilidad pues hasta llegar a esa distribución de hasta 200.000 servidores por datacenter luego veremos porque durante la presentación no voy a decir los problemas que hay porque no todo es oro y no todo es tan bueno como se pinta todos los temas tecnológicos todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras y eso es un tema que hay que valorar a la hora de hacer el diseño y lo veremos al final en este caso un poco de matemáticas MNO para calcular tenéis dos tipos de close un close de dos niveles o uno de tres se puede llegar incluso a tener uno de cinco lo normal es tener de tres y en entornos más pequeñitos de dos para calcular el número total de servidores que puedo tener conectado a un fabric de dos niveles al final es M por N partido por dos y si lo quiero a nivel de tres MNO dividido entre cuatro o veis ahí en la nota MN son el número de puertos de un switch en cada capa si lo veo desde otra manera cuando hablamos con los ingenieros los ingenieros antes yo cuando miro un data center lo miro por número de servidores por rack el número de racks por pod y el número de pods por data center y para que veáis unos ejemplos yo vamos a hacer unas preguntas pero luego por tiempo creemos que va a ser más sencillo si lo vamos explicando si tengo un caso que tengo unas especificaciones en que los Leaf tienen 24 puertos de 10 gigas donde 20 los utilizo para conectar servidores y 4 de subida y cada Spine son 64 puertos de 10 con las especificaciones del Leaf ¿cuántos Spine podría tener? al final aquí tenéis solo 4 puertos de subida y si quiero conectarlo a todos los Spine que pueda vas a tener máximo 4 Spines un puerto por Spine ¿cuántos Leaf puedo escalar? pues al final cada Spine son 64 puertos podría utilizar uno para cada Leaf con lo cual tendría 64 máximo pero me gustaría saber cuántos servidores puedo llegar a tener en toda la arquitectura al final tendría los 64 Leaf por 20 puertos que puedo poner servidor por cada switch te salen unos 280 servidores esta sería la capacidad para diseñar que tenéis que tener en cuenta cuando jugáis con puertos de subida y bajada en una de nivel 3 aquí complicamos un poco el tema tener 40 servidores por cada switch cada topo de rack son 64 puertos pero luego añadíamos una variable que era conectar a 40 gigas los topos de rack los Leaf directamente a los Spine ¿no? entonces ¿cuántos puertos? 64 puertos menos 40 que uso para servidores me quedan 24 libres que lo puedo utilizar para Spine pero si lo tengo a 40 gigas la subida a los Spine pues al final solo vas a tener máximo 6 porque todos los puertos son de 10 gigas en los Spine entonces para conectar 40 haces un split de 40 en 4 de 10 con lo que se reduciría el número que tenéis y al final el número máximo de servidores el Fabric alcanzaría unos 2560 ¿qué ocurre con el tráfico? nivel 2 switching o routing o nivel 3 ¿cómo configuraría esta arquitectura? a nivel físico ya hemos visto lo que hay cómo puedo calcular el capacity etcétera pero es que todo esto depende de las aplicaciones todo está diseñado alrededor de la aplicación los nuevos data centers tener en cuenta que necesitan optimizar el tráfico y la comunicación servidor servidor ahora hay mayor ancho de banda servidor cabina de almacenamiento también cada vez almacenamos más y más y más con lo cual todo esto hay que tener en cuenta encima hemos ido a una terminología o un modelo de servicio en el que hemos cogido una aplicación monolítica la metemos en un contenedor y ala lo llamamos microservicio y me quedo tan pancho para ver todo esto a mí sí me gustaría mostraros un poco la evolución que hemos tenido también un poco de historia en cómo ha cambiado la forma en la que diseñábamos aplicaciones y cómo lo montábamos todos porque al final en los años 80-90 se utilizaba la metodología en cascada definía las aplicaciones en muchas fases unos requerimientos un análisis hacías el diseño toda la parte de programación de desarrollo prueba integraciones testeabas y luego el put-off para operaciones y mantenimiento y todas las aplicaciones de la época eran monolíticas donde la interfaz de usuario y el código todo se agrupaba en una única plataforma todo eso lo montabas en un único servidor y cada aplicación de un servidor al final tenías un data center con muchas aplicaciones ejecutándose allí sobre los llegando al 2000 cuando empieza a aparecer toda la parte de virtualización y de la transformación digital aparece esta nueva tecnología que es metodologías ágiles no sé si os sonará toda la parte de Scrum Catman tal todas aquellas seguían a través de un patrón establecido en un manifiesto ágil donde se establecen 12 principios del software ágil os pongo ahí el enlace porque es curioso ver cómo ha evolucionado y cuáles eran los principios en los que se basaban para todo esto y las aplicaciones en este punto dejan de ser monolíticas y aparecen arquitecturas de niveles una arquitectura de n niveles que dividía la aplicación entre capas lógicas y niveles físicos encima tienes toda la parte que estaban físicamente separados porque los utilizaban de hipervisoras toda la parte de virtualización y lo montábamos sobre máquinas virtuales aunque IBM ya lo utilizaba como hemos dicho en los 60 toda la parte del mainframe no es hasta finales de los 90 a principios del 2000 donde vuelve a resurgir terminología de virtualización ¿no? por lo cual todos los niveles pasan a ejecutarse en estas máquinas y el conglomerado en máquinas virtuales se hospeda en servidores ¿no? al final tienes un hosting y lo que tenemos hoy en día oiréis hablar de DevOps microservicios contenedores la nube todo tan maravilloso DevOps es una metodología yo diría de casi una cultura proviene de las palabras inglesas desarrollo y operaciones y se basa en la integración entre desarrolladores software y toda la administración ¿no? aquí estás todo el tiempo generando procesos y feedback retroalimentando unos a otros lo que te permite unos desarrollos mucho más rápidos con mayor calidad y menor coste ¿no? también se traduce en mayor frecuencia de releases van apareciendo más y todo esto como es una nueva metodología mira yo os recomendaría la novela del proyecto Phoenix de Phoenix Project ¿no? un manager de un departamento IT le dan 90 días para rescatar un proyecto que va muy muy retrasado y por encima del presupuesto ¿os suena? porque para mí es casi el día a día todos estos problemas pues gracias al DevOps surgen las arquitecturas del microservicio que es un enfoque para desarrollar aplicaciones software con una serie de pequeños servicios cada uno ejecutándose de forma autónoma y comunicándose entre sí normalmente existe un número de servicios que son comunes al resto incluso puedes tener en distintos lenguajes porque al final lo que se exponen son APIs ¿no? la comunicación esto me permite escalar por separado si se rompe por separado lo puedo desplegar por separado pero eso sí cuanto mayor es el número de microservicios normalmente venís a la gente que despliega en Jenkins tengo 200 microservicios tal muy bonito pero el tema del rollback es una pesadilla hacer un rollback de uno de un servicio compuesto de microservicios no es nada fácil y sobre todo el troubleshooting cuando tienes ya 200 empieza a ser un odisea poder conseguir eso pero bueno al final este nuevo enfoque de tener un time to market mucho más rápido requiere un empaquetado y un despliegue que sea portable a través de los distintos proveedores y plataformas y es donde aparece toda la parte de containers Docker la plataforma de contenedores que se suele ejecutar de forma sencilla y eficiente te unifica el flujo de vida de tus aplicaciones ya que los contenedores se crean iguales se despliegan igual los puedes iniciar parar borrar al final puedes utilizar el mismo comando para todo y todos estos contenedores se despliegan en infraestructura cloud también lo podéis tener on-prem pero la tendencia que se está viendo es ir a modelos híbridos en los que compartes entre tu data center y la nube y mueves cargas de uno a otro pero ojo que también podéis ejecutar aplicaciones monolíticas en contenedores una base de datos una locura meter una base de datos de 5 teras pues un contenedor no tiene mucho sentido pero si lo tienen otro tipo de aplicaciones y después de darle la tapa con la evolución de aplicaciones como han cambiado las metodologías la forma de desplegar incluso las arquitecturas que consideraciones tendría yo a nivel 2 o nivel 3 cuando empiezo a diseñar una arquitectura cloud lo principal es una segmentación para que esto sea multi-tenant que pueda compartir la infraestructura entre distintos clientes por un lado a nivel 2 que no tenga bucles con caminos de multipad por el otro lado que el direccionamiento no sea muy complejo y pueda tener un mejor soporte de esos caminos una optimización donde pongo las default gateways como escalan a nivel de las tablas de forwarding y las de enrutamiento pero sobre todo también muy muy importante la flexibilidad que le doy a mi diseño para que me permita soportar una movilidad de host dentro de un data center cuando tienes una arquitectura cloud pues llega a tener una red plana y al final la comunicación entre dos hosts dentro de esa arquitectura lo máximo puede tener son dos saltos con lo cual puedes tener latencias de microsegundos de hecho nosotros en las pruebas de rendimiento que hacemos en la nube dentro de un data center obtenemos frecuencias de 200 microsegundos en la comunicación entre dos servidores qué cosas me preguntaría al final siempre se trata de siempre dicen las cinco subedobles de who what how todo el tema pero yo siempre digo cómo puedo evitar tener bucles en mi red cómo puedo integrar toda la parte de routing en el diseño si lo puedo hacer de manera parcial solo en un sector o a nivel global y todo que sea routing nivel 3 cómo puedo reducir esa complejidad en los control plane y ya has puesto cómo puedo conseguir la separación de esos planos de control en los distintos tenan qué protocolos a utilizar si de vector enlace etcétera cómo eliminar toda la parte de conmutación porque al final puedes desplegar una red de nivel 3 y meterle un overlay por encima que te haga la parte de nivel 2 con VXLAN etcétera como veis en tecnologías entre data centers como UTIB cuando utilizas los Nexus o pues mantener esas tablas de rutas estables y escalables y definir esas pasarelas de nivel 3 para obtener un enrutamiento eficiente uno de los problemas que también hemos visto en muchos data centers es que se empieza a hacer el routing de una manera y llega un momento que no escala correctamente empiezas a crecer y empiezas a tener muchos problemas para enrutar entre VLANs que sería mejor dos tipos de topología ahí tenéis naranja nivel 2 azul nivel 3 yo creo que sería un error diseñar una arquitectura close solo basada en nivel 2 en lugar de utilizar toda la parte de routing cuando comparas las dos normalmente a nivel 3 no solo tienes beneficios en cuanto a la escalabilidad o la resiliencia sino también la visibilidad y la facilidad de gestión cosa que van a agradecer enormemente vuestros equipos de operaciones pero como encajas todo esto normalmente lo usamos parcial lo uso en toda la infraestructura que protocolo uso en el diseño de los topos de rack de los leaf normalmente están conectados a las instancias a nivel 2 y las conexiones entre leafspine suelen ser a nivel 3 usas el el multilag que te permite utilizar toda esa capacidad y tener un ancho de banda agregado ¿no? podría eliminar el uso de STP y MLag pues tener en cuenta que normalmente el tamaño del dominio debería estar contenido limitado debido a los problemas para toda la parte de troubleshooting ¿no? el riesgo de tormentas broadcast pues al final puede suponer un gran problema ¿y qué pasaría si extiendo el nivel 3 en todo el entorno? ¿me dejo de multilag y luego todo routing puro y duro? pues caballo ganador señores ¿qué protocolo puedo utilizar? link state con OSPF y S y S en principio son fáciles de configurar comparado con BGP sobre todo cuando tienes en cuenta el número de peers a los que te conectarías en un entorno de BGP pero todos los protocolos IGP al final propagan los cambios en la red incluso a los nodos que no son relevantes nodos que son irrelevantes a lo que no les afecta ese cambio en la topología ¿no? y esto te puede suponer un problema porque tendrías que calcular el camino más corto en cada nodo quizás se podría limitar con mecanismo de SFP incremental o parcial pero sería añadir al final más complejidad al diseño ¿no? de todas formas esto provoca cuando empiezas con protocolos IGP dentro a que se dispare el overhead de CPU si es cierto que IGP es más compatible con Equal Cost Multipack con SMP mientras que en BGP tienes que ajustar un poco la configuración para adaptarte a esos requerimientos de balanceo pero por contra cuando tengas configuración IGP seguirías teniendo BGP en la salida en el borde hacia el exterior de tu red ¿no? y al final pues oye tener dos protocolos corriendo en la red y tener que jugar a redistribuir el tráfico entre uno y otro si me lo puedo ahorrar y simplificar para hacerlo más sencillo pues mira al final BGP es el que toma la batuta en todo esto ¿no? en cuanto a BGP el problema que soléis tener es que los topos de RAC no tienen la posibilidad de configurar BGP porque son switching de nivel 2 puro y duro ¿no? lo que te llevaría a agregar a los TORS a los LEAF directamente a nivel de protocolo BGP sí que está contenido en la propagación y si además manejáis un número alto de prefijos uff mucho más sencillo de utilizar ¿no? tendríamos mayor flexibilidad con los atributos y los filtros que ofrece BGP a mí me gusta más pues tengo la capacidad de hacer Traffic Engineer por salto la visibilidad del camino que toma el sistema autónomo es mucho más sencillo de operar en caso de problemas como veis no soy muy partidario de topologías de nivel ¿no? así que prefiero hacerlo por sencillez ¿no? al final puedes extender BGP entre datacentes usarlo como de control para overrace etcétera y te habilita un escenario multihome que al final es activo activo pero para gustos colores ¿eh? el protocolo de enrutamiento para mí BGP es el rey solemos ver mucho IBGP montado uno de los problemas de internal BGP y BGP es la reflexión de rutas entre nodos ¿no? yo podría poner unos Spine que se pudieran declarar como reflectores de ruta pero te llevarían a un problema los reflectores de ruta solo reflejan los mejores caminos por lo que impactaría en la distribución equitativa si utilizo los igualcos multipass dentro del entorno ¿no? tendrías que añadir el path a todas las rutas para empujar todas las rutas a los LEAF ¿no? en fin es preferible usar BGP ya que nos da mayor visibilidad y control del entorno ¿no? ¿qué opciones tengo? o puedo montar un sistema autónomo por LEAF y tener tropecientos sistemas autónomos o puedo utilizar uno solo para todos ¿no? todos para uno y uno para todos como decían los mosqueteros ¿no? en la opción de la izquierda un sistema autónomo por LEAF te permite tener múltiples spot instancias lo que te reduce el número de enlaces entre los LEAF y los Spine y esto tenerlo en cuenta porque luego cuando calculas número de enlaces o número de cables y dinero que hay que invertir en la interconectividad ¿no? también te permitiría añadir más de un LEAF cada sistema autónomo y es lo que veréis normalmente en grandes datacenters ¿no? si todos los caminos tienen el mismo atributo Aspaz ¿podemos utilizar Iqualcos Multipath habilitando esa funcionalidad en BGP? sí si por algún casual no todos los atributos y me refiero al contenido del parámetro Aspaz no son el mismo puedo utilizar la funcionalidad de Aspaz Multipath Relax o sea, relájate ignora un poco el contenido del Aspaz y así puedo instalar las rutas múltiples que tuviesen la misma longitud aunque varíe el contenido del parámetro de Aspaz ¿no? si por el contrario todos los LEAF residen en un ecosistema autónomo tener un entorno bastante más sencillo ¿no? aunque podrías encontrarte el problema de la sumarización de rutas puedes tener un Black Hole cuando un prefijo específico se quita en el lado del topos de RAC normalmente recomendamos que si vais a este tipo de entornos no ocultéis los prefijos específicos mandarlos tal cual porque es la mejor forma de evitar de evitar sustos ¿no? ¿y qué pasa con el número de sistemas autónomos que puede usar? a priori a priori son 1.023 ¿no? del 64.112 al 65.535 ¿no? quizás no es suficiente en el datacenter dependiendo de la arquitectura que queráis diseñar lo que sí podréis hacer y lo estamos empezando a hacer en algún que otro datacenter es tener sistemas autónomos de 4 bytes esto te da 2 elevado a 32 posibilidades y además la ventaja es que incluyen ya los de 2 bytes de hecho como curiosidad los primeros ASN de 4 bytes entre el 0 y el 65.535 los solemos llamar makeable ASN porque los puede representar con solo 2 bytes ¿no? tened en cuenta los 16 primeros los tenéis a hacer con lo cual al final es igual te da mucha más escabilidad y muchos de los equipos a día de hoy ya soportan los 4 bytes de ASN ¿cómo podría configurarlo? un tema a tener en cuenta aquí aunque veis ahí los pasos de configuración alto nivel es la convergencia ¿no? puedo configurar a nivel de IBGP dentro de un rack podría tener el BGP enable failover y a nivel de EBGP tener el FAS external failover para mejorar toda la convergencia en el entorno si quieres desplegar BFD bidirectional forwarding detection se podría usar pero hace unos años en caso de caída de un enlace en el LAC el BFD no se enteraba había problemas en ese sentido habría que ver si a día de hoy se han mejorado las nuevas releases y ahí me pilláis porque tendría que verificar en las últimas esto hace un par de años no funcionaba correctamente y habría que ver si se han mejorado ¿no? otra parte a reducir a nivel de IBGP es toda la parte de Keep Alive sino que para aumentar la convergencia reducirlo a 5 segundos como mucho hold time a 15 y al final lo que intento tener es una convergencia lo más rápida posible dentro del del data center bueno ahí tenéis un poco las sesiones de GP configurarlas en la interfaz física tener dentro un mismo RAC con IBGP para resiliencia cada una anuncia las subredes directamente conectadas o sumarizadas los Spines al final te anuncia una default root o directamente te adviertes por RAC por defecto cuando inyectas de vuelta en el sistema toda la parte de Equal Cost Multipath si veis ahí cada nodo al final tiene caminos con la misma longitud con lo cual puedo balancear el tráfico de salida por distintos Spines si tengo una caída que es lo que comentabas anteriormente si se me cae este el primer Spine por ejemplo paso de tener cuatro Equal Cost Multipath a tener solo tres entonces habría que recalcular todas esas rutas basadas en los tres caminos que te quedan disponibles y distribuir el flujo entre ellos lo interesante aquí es la funcionalidad de CMP que solo redistribuye el tráfico de camino que ha caído y no tenga que recalcular todo hay otros fabricantes que vuelven a hacer el recálculo de todo parece un absurdo cuando si se me cae el único que es el tráfico que hay ahí redistribuirlo y no impactar en un recálculo de toda mi conectividad los flujos en los caminos restantes en este caso no estarían afectados y esto te garantiza que el valor del hash se mantenga constante sin que importe el número de caminos activos disponibles si fijáis en la tabla a la derecha el número de siguientes saltos se mantiene el mismo sin importar el número de nodos al final sigues teniendo nueve saltos se introducen los nuevos hubs y donde se redistribuye ese tráfico y donde encajan todos los servicios de firewall load balancer y de ids hemos estado hablando de routing bgp como conectas toda la capacity y tal al final en los entornos tradicionales solías conectarlos en modo sandwich en los agregadores etcétera pero aquí cambiamos un poco la panorámica y al igual que teníamos rack de servidores tenemos rack de servicios damos posts específicos donde desde ahí se ven todos los servicios la diferencia que normalmente en un rack de servidores por ejemplo tengo 480 gigas de bajada y al final solo tengo 160 subidas hago sobre suscripción en los de servicios no te lo puedes permitir en servicio sí que tiene que ser uno a uno que tengas el mismo ancho de banda de subida que de bajada el tener este tipo de racks y tener los topos de racks y los lift se reducen en costes en las interfaces de firewalls etcétera balanceadores no me hacen falta tantas tarjetas para conectarlo a todo sino que directamente lo conecto al lift y desde el lift puedo redistribuir todo con lo cual bajamos también un poco la parte de CAPEPS en el diseño y esto es un ejemplo de conectividad a nivel global en el que no solo tengo los spines sin lift sino que añado un tercer lift que sería de servicios externos al final el lift fronterizo lo dedico para conectar a los routers de salida y monto el BGP entre los nodos fronterizos y los routers el poner un nodo también reduce los costes de las interfaces al final si veis todo el diseño va para optimizar el dólar que invierto en todo esto sin perder capacidad ni funcionalidad de los servicios que quiero desplegar mantiene la conectividad de CMP a todos los nodos de Spain para tener un ancho de banda óptimo y ahí veis como vamos advirtiendo las rutas internas normalmente añades el community tag que se quita en la parte del public a ese y solo se mantiene la community y luego desde la parte externa advertimos las rutas o una default dependiendo de de como tengamos el entorno y las que queramos anunciar y etcétera y si quiero nivel 2 VXLAN pero claro creo que esto sería muy interesante tratarlo en un siguiente webinar con todas las tecnologías de overlay que se pueden desplegar en arquitecturas close no sé si después de la chapa que os he dado durante todo este tiempo procesar incluso aún más hemos visto bastante cosillas pero si me gustaría que recordéis qué ventajas tiene la arquitectura close al final una red plana consistente y sin sobresuscripción puede llegar a tener dos saltos entre cualquier host de tu data center está diseñada para cualquier carga de trabajo y tiene un rendimiento predecible si yo no sobresuscribo mi red el tráfido que tenía en un lado y en otro si lo voy adaptando al final puedo predecir las latencias y todo lo que tenga por detrás pero claro todo tiene inconvenientes como os comentaba anteriormente qué inconvenientes tiene esto lo primero que vais a encontrar es a nivel de cableado y equipos de red para escalar en ancho de banda la escalabilidad de ancho de banda se debe a que cada lift debe estar conectado a todos los spines por lo cual te puede llevar a tener spines mucho más caros de mayor capacidad y un alto número de puertos que se necesiten ahora estamos viendo mucho los de 400 gigas de aquí a 5 años el ancho de banda escalará totalmente el número de hosts que puedes desplegar puede estar limitado debido al número máximo de lifts que puedes conectar al spine con lo cual tienes que ir montando pods con lo cual es más pasta más dinero a la hora de desplegar puedes llegar a tener sobresuscripción en los spine lifts debido al número limitado de conexiones de los lifts normalmente pues máximo un 5 a 1 lo que nosotros montamos a nivel de cloud siempre es 1 a 1 porque ir a un 5 a 1 pues al final puedes sobrevivir pero cuando las cargas de tráfico aumentan es mucho más preferible tener todo controlado sin ningún tipo de sobresuscripción ¿no? y toda la parte del que sobresuscripción ya me empieza a costar a hablar de sobresuscripción de los enlaces tienes fuera de este entorno ¿no? a tráfico norte-sur que entra etcétera pues todo eso lo tenéis que tener en cuenta y con esto y un bizcocho iba a decir hasta mañana a las 8 pero me queda una pregunta más del polling que me gustaría sé que son muchas opciones pero ¿qué tipo de overlay podría desplegar sobre una arquitectura close? VXLAN lo que veis ahí de Network Virtualization NBO3 es lo que llamamos Geneve Generic Network Virtualization puedo montar todas ninguna etcétera etcétera y mientras vais contestando recordaros daros las gracias sobre todo por haberos conectado sé que para algunos es temprano en la mañana otros ya estamos en la tarde y algunos de la parte de Asia Pacífico de noche con lo cual agradeceros enormemente que hayáis asistido y tenemos toda la parte de la rifa especial de esta maravillosa camiseta que se le hará llegar al que le toque sobre todo que nos lleguéis la talla porque tampoco queríamos que os encontrárais que hago una XL y resulta que usas una talla S o una M entonces se hará ad hoc al quien le toque tendrá su tamaño con su camiseta hecha y nada más daros muchísimas muchísimas las gracias si queréis Hilda retomas el control y vamos viendo algunas preguntas que hayan por ahí perfecto muchísimas gracias Guillermo por esta excelente presentación la verdad es que nos has guiado paso a paso a través de toda esta evolución del data center que muchas veces se da por hecho y se salta al presente nos has dado un buen vistazo a lo que hay ahora y lo que puede haber de verdad muchas muchas gracias hemos aprendido mucho es un gusto siempre participar con grandes como tú y no por nada ha sido un Cisco champion que creo que va a seguir siendo el próximo año bueno también a la audiencia gracias a ti gracias audiencia por participar estamos muy contentos de que nos acompañen como Guillermo ha mencionado vamos a hacer una rifa especial para los asistentes ¿cuáles son los requisitos para ganar? bueno uno que es un poco lógico y obvio que estén aquí presentes en la sesión y una más que agregamos es al final de que terminemos esta sesión hay una encuesta un survey que sale a ustedes ya sale en una ventana emergente o dentro de la misma pantalla nada más que la contesten entonces aunque salgas nombre ganado pero si no contestaron el survey no les podemos entregar a ustedes la playera bien como menciona Guillermo esta playera va a estar a su talla y les va a llegar a ustedes a su domicilio muy bien para ganar esto lo vamos a hacer de forma aleatoria entonces Guillermo yo te voy a decir que me digas un número del 1 al 100 por favor y yo aquí tengo la lista de asistentes para verificar quién va a ser el ganador de esta playera del 1 al 100 mira duplico mi número favorito el 777 77 un momento por favor estoy filtrando la información voy a haber dicho uno de los bajos ya si he tardado en menos pero oye me hace ilusión el 77 estoy en eso lo que se escucha que estoy tecleando es precisamente para encontrar de acuerdo tenemos aquí presente aquí me sale como que si está disponible aquí mira que lo que es la suerte en la vida tenemos aquí a Gustavo Majano Gustavo Majano de hecho lo he visto en bastantes eventos Gustavo parece que la perseverancia y el gusto por los eventos ha sacado algo tengo aquí a Gustavo Majano Gustavo Majano si nos puedes confirmar en el chat en el Q&A digo ya sé que estás aquí que estás por acá enhorabuena efectivamente entonces talla M dice que felicidades por todo esto bueno ya tenemos una talla M que va para Gustavo Majano en esta ocasión solamente tenemos una playera pero en futuros eventos vamos a estar manejando más sorpresas para todos ustedes y ahora vamos a proceder a compartir una de las dudas nuevamente gracias a todos los que están si ustedes no pueden quedarse a lo que resta de estas sesiones y preguntas perdón preguntas y respuestas de vivo entonces recuerden que la grabación de este evento va a estar disponible en la página del evento donde ustedes se registraron en los próximos días a más tardar el día jueves ustedes ya la tendrán y de igual forma también se envía un correo una vez que ya todo está listo bueno ahora sí para continuar entonces nada más recordando Gustavo Majano ha sido el ganador de esta playera en talla M ya indicada entonces vamos a hacerle envío de su playera esperando que llegue para Navidad o antes de bueno ahora sí voy a comenzar con unas preguntas que la audiencia ha estado dando a todos ustedes que se encuentran del otro lado si usted tiene alguna duda para Guillermo por favor colóquenla en el QIA o PIR a mí hay una que me ha gustado oír la pregunta que me ha gustado de Roberto Espinosa que preguntaba cómo encajaba un switch virtual sobre una topología close y es interesante porque aquí estamos hablando de la abstracción de nivel red y nos volvemos a todo el tema de software defined networks voy a hablar del mundo cloud para que tengáis el ejemplo de Amazon Azure Google y Oracle cada uno hacemos una abstracción de toda la parte de networking y hacemos el SD de una manera distinta bueno en VMware tienes NSX etcétera pero no voy a entrar ahí más on-prem prefiero hablaros de la parte de cloud Amazon utiliza Custom Asics utilizan tarjetas específicas con sus propias ASIC donde desarrollan toda la virtualización de red y eso lo conectan a la red física eso lo que te permite es poder montar todas las máquinas virtuales ofrecerte distintos servicios de virtualización incluso puedes hacer un overlay de overlay es decir puedo tener el SDN de Amazon y desplegar un NSX de hecho lo tenéis la oferta de VMware en Amazon totalmente por encima Azure utiliza las Field Program Arrays las FPGAs que también son Smart NICs donde también hacen toda esta parte Oracle utiliza lo que llaman los Border Controllers son tarjetas inteligentes con 16 CPU y como 8 GB de RAM donde se hace todo el software de Find Network encriptación decriptación etcétera y os permite ofertaros temas de Bare Metal Exadata etcétera todo el mismo segmento de red entonces al final esa abstracción tiene un impacto claro al final todo lo que es junto a una red física y sobre eso voy a montar un overlay de networking sobre el que voy a poder operar y así es como estamos viendo los nuevos servicios tenéis otras compañías como Big Switch etcétera pero vamos a día de hoy en Cisco tenéis las APICS toda la parte de configuración y Cisco sacó lo que llaman las Virtual Pod que os permiten correr de forma virtualizada los Spine Leaf en la nube una opción bastante interesante de tener un controlador en tu data center y con ese controlador aplicar las mismas políticas de red que tienes on-prem como las que tendrías en la nube no ha salido en producción hasta hace un mes y medio o por ahí que corría sobre bien huerto a la parte de virtualización pero lo tenéis disponible en la versión 4.1 creo que está en estos momentos no sé si he contestado o no a la pregunta yo pienso que sí en el caso de no ser contestada probablemente nos vaya a mencionar un poco más gracias por encontrar esta duda y extenderla Guillermo bueno también dentro de la audiencia tenemos otras dudas más una de ellas es la siguiente es no sería más sencillo conforme a todo lo que tú platicabas aquí una persona nos pregunta ¿no sería más sencillo usar Cisco ACI con Isis en lugar de usar BGP? el tema de Isis es el conocimiento del protocolo porque Isis al final toda la puedes encontrarte la situación en que algunos nodos se conviertan en nodos de tránsito precisamente por el conocimiento que tienes del resto de la red cuando converges y aprendes ese nodo con Isis al final va a aprender toda la topología con lo cual se me puede convertir en un camino de tránsito y a la hora de hacer troubleshooters es mucho más complicado nosotros normalmente cuando diseñamos los datacenters y toda la parte de arquitectura vamos al modelo más sencillo ¿qué es lo que más escala? ¿qué es lo que menos quebraderos de cabeza me puede dar? ¿y qué es lo que tengo mayor control de la red? y a día de hoy está demostrado BGP incluso diría que BGP a mí siempre hay una curiosidad que cuando hablan de de los de que alguien advierte equivocadamente y se reenruta al tráfico que es puedes tener black holeing etcétera yo creo que por diseño está hecho así teniendo en cuenta que BGP también surge de temas militares y al final cómo se montó el consorcio yo creo que está hecho a propósito para poder hacer eso dicho lo cual anecdótico nosotros preferimos directamente arquitecturas en BGP nivel 3 por la escalabilidad que nos da que lo puedes montar con IS y S al final el fabric de Cisco por debajo corre IS y S toda la API que está generada para eso si lo combinas con el VirtualPod puedes tener un modelo híbrido bastante interesante pero ahora habría que ver a la hora de troubleshooting qué esfuerzo y qué es lo que te lleva a la hora de hacerlo muchas gracias aquí tenemos otra duda y bueno tú estabas hablando bastante de que BGP es el más recomendado que es el rey y el caballo ganador pero también nos dicen que no lograron comprender bien si por ejemplo se puede usar OSPF o qué opinas tú de OSPF yo dejé de utilizar OSPF y me va a matar Narvi Kocharians en esto dejé de utilizar OSPF en los mainframes y desde entonces no he vuelto a utilizarlo ni a saber de ello recuerdo montando un datacenter que estábamos terminando la arquitectura y un mes antes nos dijeron oye que vienen 15 mainframes de Francia a Luxemburgo pero como que vienen 15 mainframes sí, sí que los tenéis que meter a calzón quitado en el datacenter claro, la única forma era montando un OSPF con un not source to be area que yo le metía una default root y cualquier cambio que hubiera dentro del dominio de OSPF para los mainframes era suyo a mí eso no me importaba porque no me afectaba en el resto de red desde ese día no he vuelto a ver OSPF sé que no va a ser la respuesta que quería oír pero al final vamos tendiendo al uso a lo que normalmente utilizas en el día a día perfecto sí, digo al final de cuentas es eso y también bueno aquí estamos abiertos a tu opinión bueno aquí tengo otra otra más dice yo sé que nos pusiste ejemplos y ejercicios pero en forma un poco más concreta ¿cómo se calcula el número de Spine Leaf que necesita un diseño? bueno normalmente empiezas de abajo a arriba ¿no? decir oye ¿cuántos números de servidores voy a necesitar o quiero escalar? lo puedes definir por pods en cada top of the rack depende si los quieres poner de 48 puertos de 64 va mucho tienes que hacer mucho el balance y yo sé que no va a gustar yo siempre digo que mi trabajo se basa en dos statements depende y workaround depende de las necesidades que tenga y que me imponga el CEO muchas veces viene y dice necesitamos esto con estos KPIs de negocio y adaptaros a un presupuesto de tantos millones y me toca adaptar a lo que hay entonces también va a variar el diseño pero normalmente yo cojo y digo oye ¿qué servicios vamos a tener? todos estos servicios ¿qué arquitectura de aplicación tiene? ¿cómo lo puedo desplegar y redistribuir entre servidores? me hacen falta tantos vale tantos me pueden llevar a conectar a tantos topos de rack o tantos leaf ¿de cuántos puertos si quiero escalar este servicio? hay servicios que son muy pequeños y corren una decena de servidores pero hay otros ya hablo de firewalling load balancing etcétera que corre sobre cientos de miles de servidores entonces esa escalabilidad la tenéis que tener clara para poder definir el número de enlaces de equipos que voy a tener a nivel de servicio y a nivel de usuario entonces nos lo vemos hacer de abajo arriba viendo aplicación arquitectura cómo lo distribuyo los fiches que me harían falta y a partir de ahí diseño los leaf y los spain perfecto muchísimas gracias guillermo y bueno la verdad es que todo lo que nos ha dado es bastante interesante tenemos una una asistente que nos comenta que lo que ha dado es muy muy interesante y bueno yo creo que a rasgo de todo esto de todas las buenas explicaciones que nos ha dado no tenemos bastantes dudas ahora gran parte de las han sido costada por david o por ti durante la presentación guillermo entonces con esto si ya no hay más dudas por parte de la audiencia ahora me gustaría comentarles que vamos a cerrar entonces esta sesión de preguntas y respuestas en vivo no sé si tú quieras agregar algún comentario más guillermo abierto a si tenéis alguna duda o algún tema de oye yo estoy diseñando esto y tengo tal sentiros libres de contactar es más que encantado de echar una mano y sobre todo de retos de montar cosas al final todo nuestro trabajo el día a día se agradece en ese sentido de tener gente en la comunidad yo me apoyaba mucho en mis en mis días pasados en narvic luego narvic fue instructor es el que tenéis que da oficialmente el cce de routine y switching hay otros muy buenos también fuera tuve la suerte de conocer a narvic me ayudó mucho david tiene gente como philip etcétera y peter palus gente en la comunidad aprovechar que estamos ahí porque yo después de 15 años desde hace un año dije oye por qué no reinvertir todo el soporte y la ayuda que he tenido de la gente para montar cosas aprender tal el poder daros un poco de mi conocimiento que no es mucho pero bueno sí que puede ayudar a alguien que esté atascado en algún diseño o alguna cosa que le podamos echar una mano sé que david que está ahí también en mute estará más que encantado echar una mano y cualquier duda que tengáis de verdad contactar incluso aunque expire el plazo este que hilda ha puesto y perdón a hilda que me pegue un tiro en el pie si a posteriori necesitáis también contactar tal intentaré en el mejor tiempo que pueda normalmente estamos hasta arriba pero sí contestar y echaros una mano al final lo que se trata es de ayudar y hacer la vida un poco más sencilla a todos exacto de hecho para eso estamos todos para eso es la comunidad si tienen alguna necesidad tienen alguna pregunta algo en la que pudiésemos ayudarlos para eso estamos nos pueden nos pueden contactar por medio de twitter y vamos a estar allí para ayudarlos para poder para poder chequear todas estas dudas porque esto es lo que hace grande la comunidad la gente que contribuye y como todos vamos aprendiendo porque todos no tenemos las mismas preguntas todos no tenemos las mismas dudas pero cuando realmente todo el mundo pone un poquito pues al final bueno se crece en grupo sin lugar a dudas sí es algo que yo creo esta comunidad la hacemos todos no solamente los ponentes los que estamos aquí llevando a los eventos sino entre todos tanto como los que hacemos las preguntas como los que se contestan y los que organizamos pues muchas gracias Guillermo muchas gracias David muchas gracias a todos los que se han unido hoy a este evento es el último del año quiero aprovechar para desearles lo mejor felices fiestas que pasen muy buen tiempo con sus seres queridos y bueno pues nada más para cerrar esta sesión comentarles como decía Guillermo bueno el plazo está aquí el 21 de diciembre no queremos que trabaje en navidad pero bueno ya que está insistente pueden ustedes ejercer su pregunta y ustedes van a encontrar este espacio abierto de verdad Guillermo y David conocen mucho aprovechen su conocimiento para saber más acerca de las arquitecturas de data center y todo lo que están ustedes diseñando o estas soluciones esto va a estar abierto hasta el viernes el 21 de diciembre y aquí bueno Guillermo ya dijo un poco más bueno y a todos ustedes que están aquí y hablan algún otro idioma están disponibles eventos como este ya sea en inglés portugués chino, japonés o ruso entonces pueden encontrarlos este año ya es el último de toda la comunidad pero a partir de enero van a estar disponibles también si ustedes quieren conocer más sobre estos eventos actividades especiales concursos y cualquier otra cosa relacionada a la comunidad y en general a todo referente a habla hispana por favor visítenos en twitter y en facebook estamos disponibles en estos canales así también como lo estamos en youtube en linkedin y en la aplicación de Cisco technical support y bueno finalmente nos interesa mucho su opinión déjenos saber qué piensan de estos eventos qué podemos mejorar o qué les gustaría ver y también qué temas les gustaría que nosotros manejáramos para poder llevarlos a ustedes Gustavo Majano por favor no olvides contestar esta para poder llevarte tu playera y bueno pues nuevamente y finalmente muchas gracias a todos feliz feliz año 2019 y que cierren esto de lo mejor gracias Guillermo gracias David y les deseo a todos tengan de verdad de verdad un excelente día y noche ya por Europa gracias y hasta la próxima gracias